El 45 va con la moto, ¿no viene o no? El 45 aparte No, pero yo lo que le quiero decir es que el 45 sobresale de la moto Si el 45 corre aparte Es un desafío nada más Acá no hay tren, acá no hay nada, acá solamente es el envío Bueno muchachos El listo Laura con el listo Molina, el de la moto, creo que viene en ese saldo a dos Ahí está el de la moto con el del caballo Y ahí está el listo que viene trabajando y ahí se va el de la moto ¡Vamos el listo Molina! Bueno, y ahí el apuroche, mira, pero a la vuelta te quiero ver yo a la vuelta Te quiero ver, a ver, a la vuelta te quiero ver Una vez que le apuntó el de la moto, ¡bueno! ¡Neto a la hora! ¡Fuerte el aplauso! ¡Neto a la hora! Ahí está Ahora se va la del cuatriciclo, se va con... ¡Neto a la hora! ¿Este es Julio Leguizamón? Julio Leguizamón jode con el del cuatriciclo Julio Leguizamón jode con el del cuatriciclo ¡Neto a la hora! ¡Neto a la hora!